hola hola mi gente bella y mi gente hermosa aquí de nuevo con un nuevo tutorial como es dar sombras con lápiz como yo tengo aquí para dar sombras con lápiz ustedes ven aquí los lápiz con esta marca y en el cual vienen 6b 5b 4b 3b 2b el b el h y así mismo el 2 h el 3 h el 4 h 5 h el 6 h los o el b son para trazos gran gruesos indicado para un trabajo con sombras y el de los h son para hacer trazo fino indicado para dibujo lineal estos lápices de aquí los del b de aquí para acá son para dar sombras y los de aquí los h son para lineales entonces yo los lápices que más gustos póngase son el 3 h que todo el mundo lo gusta y voy a utilizar esto no voy a utilizar los negritos voy a utilizar esta marca porque estos son los que tengo yo y siempre pinto con esto y el 3 h como usted le ven es el que utilizamos todo el mundo si ven es el que hacemos línea para hacer líneas y él 4 h igual son para este es el 4 h y el otro este es el 3 h si ves son como más para 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 líneas ya vamos a ver los otros que son el b y yo lo tengo acá que ya está un poco viejito ya estos dos colores también son muy lindos todavía no los gustados le compré la caja para mostrarles y aquí tengo el b no sé si se le ve ahí la ve ya tengo un poco viejito porque este es lo que más uso y este b si ve como se hace es como carboncillo y usted le pasa el dedo así ya ve ya ve y este es el b sirve para dar sombras y este otro b a ver aquello otro b todos estos hombres el 4 b igual usted puede pintar así y le hace lo mismo si ve y hasta acá como hasta podemos hacer con desgradado con esto pintamos aquí y vamos bajando 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 y podemos hacer esto este es con el 4 b el 3 b o también a los contornos le podré ver podemos darle al contorno 3 b y yo también podemos hacer esto si me es más para dar sombras todos los que son los b el 6 b sb y también sirve para dar contornos o como para sombras este es el 6 b y aquí tengo el 2 b igual sirve como que si ve sirve para dar y también para dar los contornos de pestañas también pero este es como que para más dar sombras este es el 2 b aquí yo solamente de esta marca tengo solamente los dos que son 3 b hb y son unos colores más bajos aquí están los que son aquí están los que son este es el 6 b que ya les voy a mostrar pero digo el 6 h es el 6 h ya me confundí y este es el 5 h igual para esta línea es más va afinando y este es el 5 h este es el 4 h este es el 3 h si ven si ven 3 h y este es el h si ven entonces los h son como para dar líneas y los b son como para dar sombras pero yo casi no utilizo todos estos lápiz pero si si son necesarios yo utilizo los que dan para hacer líneas y los que me sirven para dar los contornos ya les voy a ir mostrando cuáles son los lápiz que más utilizo como ustedes ven aquí yo ya traje he hecho una ilustración y vamos a enseñarle a pintar y a dar sombras aquí voy a poner los b y acá voy a poner los h para no confundirme aquí voy a poner los b y acá voy a poner en otro ladito los h ya aquí lo que vamos a utilizar voy a utilizar para darle estos contornos aquí al figurín voy a utilizar el 4 h ya lo voy a el 4 b perdón este es el 3 también con el 3 podemos hacer ya le vamos a a formar un poquito darle los contornos para que se vea el vestido si ven este es con el 3 b ya hagamos aquí primero el sostén si ven del vestido y aquí dentro le voy a pintar con este el b es el b solito el b ya está viejito si ven no sé si indicó que es la b aquí está la b y de aquí le voy a hacer así como un poquito como carboncillo mismo si ven y le voy a pasar con el dedo si ve como ya va dando la forma igual aquí en el vestido le voy a pasar todo esto carboncillo yo le llamo carboncillo este b este lápiz b y le voy pasando si ve para que se vaya viendo la forma del vestido aquí esto es transparente aquí donde le estoy pintando hay una transparencia y en estos transparentes lo único que cojo un poquito de acá y le bajo acá ya ya se ve ahora con el otro lápiz que estaba pasando que es el 3 b le voy a seguir pensando los contornos y voy pasando ya ve esta parte yo le voy a hacer transparente del vestido le voy pasando todo y vuelvo a pasarle el el b el b fíjense que el lápiz no más estoy utilizando ahorita estoy haciendo una ilustración algo rápido pasando el dedo bueno tal vez otras personas tengan otras técnicas para pintar yo le pinto de esta forma ya igual le vamos a pintar aquí todo lo a la mano ya lo voy a pasar primero lo voy a pasar el negrito no tanto aquí más bajito no le ponen mucho no le aplasta mucho el lápiz sino bajo igual aquí le voy a pintar la otra mano y ya luego le paso el otro lápiz no tanto y el cabello esto el cabello si le voy a pintar un poquito más ahora con el otro lápiz que estábamos pasando le vamos a a pasar ¿Vale? Y ya le vamos dando. Y ya le vamos dando. Sombra y luz con los mismos. Con los mismos lápices. Ahora. Vamos a dibujarles aquí. Unas florcitas dentro del vestido. Y le vamos a dibujar. Puede ser con el mismo lápiz. Ustedes con estos lápiz pueden hacer maravillas. Y pero yo les voy a hacer ahorita aquí. Yo les voy a hacer con un lápiz. Y el 2B le voy a hacer. Y. Aquí le vamos a hacer las florcitas. Con unas florcitas aquí. Estoy haciendo unas florcitas. Y le vamos a hacer todito estos. En forma de. Unas florcitas. No le pintamos todo. Le dejamos la parte de en medio un poquito. Bordado. Bordado. Ya. Aquí le hacemos otra. Como florcita. Mismo así. Para darle. La forma. Le vamos haciendo. Con el mismo lápiz. Todos. Aquí en esta parte. También le vamos a hacer unas florcitas. Esto va transparente. Ya. Le vamos arreglando el vestido. Donde llevan los bordados. Aquí en este lado. También le voy a hacer unos bordaditos. Le vamos haciendo. Todas estas partes. Con el lápiz. Tener paciencia. Que estoy haciendo un poquito rápido. Pero para hacer estas ilustraciones. Bien hechas. Uno se demora. Bastante tiempo. Amor y dedicación. Aquí también. Aquí en esta parte. Le vamos a poner unas florcitas. Le vamos dando la forma del vestido. Como ustedes ya le ven. Ahora. Para oscurecerle. Un poquito. Voy a utilizar el mismo lápiz. El 3B. Para oscurecerle. Un poquito más. Por aquí. Y le vamos a dando. Un poquito más. De sombra. Al brazo. Sombra. Y yo le sé pasar el dedo. Le voy dando sombra. Ya. Aquí también le da un poquito como de oscuridad. Y le vamos haciendo. Oscuridad. Sombras. Le pasamos un poquito. Igual. Esta parte de aquí como queda más. Y le vamos haciendo. Todo bien. Así. La parte de aquí. ¿Cómo tú? Vamos Honey. Vamos. Vamos. Qcb. Vamos. Gracias. Vamos con el cabello. Le vamos a pintar más negrito. Y aquí sí voy a utilizar. Este es el lápiz más fino. Aquí para hacerle los cejas voy a utilizar uno más bajito que ese es el 4H. Lo estoy utilizando para hacerle los ojos. Ese estoy utilizando el más bajito. Ahora sí le voy a poner un poquito más ceja con el otro colorcito para que se le vea mejor. Ahora sí le voy a poner un colorcito para que se le vea mejor. Como está quedando. Ahora que le vamos a dar un poquito de sombra en la cara. Donde la chica se le vea que lleva más. Como que decir aquí siempre da más oscuridad. Y le vamos dando sombra. O si usted por si acaso pintaron mucho y quieren borrar con el borrador. Bueno no tengo mi otro borrador. No sé dónde le he dejado. Pero con el borrador ustedes quieren dar más claridad. Como decir más luz. Y ustedes solamente hacen esto. ¿Sí? Con el borrador y van dando luz. Como aquí. Por un ejemplo aquí. ¿Ya? Y dan luz. Igual en estas partes si ustedes quieren dar aquí luz. Lo único que hacen es de pasar el borrador. Y ya luz van a darle. Entonces esta ha sido una ilustración súper fácil con lápiz. Para que ustedes aprendan. Escogí un vestido no tan difícil. Para que ustedes puedan hacer como se hace con lápiz. Aquí me faltan las cejas. Y ya voy a coger para hacerle las pestañas. Perdón. El normal. Aquí está el 3H. Y le voy a hacer unas. Que se yo. Unas pestañas. No sé si se ve ahí. Pero bueno. Entonces esto ha sido todo por ahora. Si les ha gustado mi video. Suscríbase. Coméntelo. Compártelo. Y si no saben algo. Pregúnteme. Que yo les estaré informando. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Y si no saben. I si no saben algo. Mi acerca. Bedоть. Ya sí. So. Y si no. Y si no saben algo. Me 사랑 a pestañas. Gracias.